Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. Si algo hemos podido comprobar en este programa es que el medio ambiente y los derechos de la naturaleza pasan a un segundo o tercer plano, cuando los intereses políticos y económicos se encuentran. Cuando para lograr sus objetivos no dudan en explotar nuestro entorno a costa del bienestar de personas, animales y plantas. También hemos podido comprobar como al final es la ciudadanía la que desde su compromiso con el lugar en el que habita, al que termina organizándose, levantando la voz y avisando de los peligros que conlleva ciertas actividades como las analizadas esta noche. Plataformas y organizaciones de vecinos y vecinas que apuestan todo su tiempo y esfuerzos para frenar la contaminación o los negocios fraudulentos de quienes no dudan en saltarse las leyes, son dignas de reconocimiento porque precisamente son estas personas la parte más frágil del sistema, la que se encuentran en peligro o sufren las consecuencias de la represión político-empresarial de quienes sustentan el poder. Esta actitud de multinacionales depredadoras que a través de sus negocios solo buscan el rédito económico y también la de algunos partidos y representantes políticos al servicio de las mismas para concesar más votos que garanticen sus sillones y privilegios es vergonzosa. Pero nos parece más vergonzosa aún la actitud de la justicia. En muchos casos, a pesar de las miles de advertencias y del trabajo de grupos ecologistas, miran hacia otro lado haciendo ese juego al poder y demostrando una vez más que la separación de poderes en nuestro estado de derecho es solo teoría. Tampoco queremos olvidarnos de la situación de las personas trabajadoras en este sector. Precisamente son las decisiones basadas en criterios económicos y la falta de alternativas ocupacionales puestas en marcha por los diferentes gobiernos las que mantienen la precariedad e incluso, en muchos casos, se cobran vidas humanas. Por todo esto, desde nuestra organización, hoy queremos animar a buscar otras opciones basadas en la creación de estructuras laborales alternativas que permitan no poder en contradicción nuestras ideas y cuestionar nuestras convicciones como clase obrera. No olvidéis darle a like, comentar abajo y compartir en todas las redes sociales. Un beso y nos vemos en las calles.